Pizarra cuenta desde este sábado con un nuevo alcalde del Popular, Félix Lozano, tras la moción de censura contra el PSOE firmada por PP e Izquierda Unida. Hasta ahora, la alcaldesa socialista Ana Berlanga gobernaba en minoría tras el apoyo en la investidura por parte de Izquierda Unida. Sin embargo, Partido Popular e Izquierda Unida de Pizarra registraron una moción de censura con el objetivo de construir un gobierno de coalición, señalando que los socialistas no han sido capaces de comprender y liderar una nueva realidad y han pretendido gobernar como si tuviesen mayoría absoluta. Desde el equipo de gobierno, con Ana Berlanga al frente, aseguran que siempre han tenido la mano tendida a Izquierda Unida, pero la cerrazón de Zacarías Gómez, portavoz de Izquierda Unida en el consistorio y las graves acusaciones y calumnias vertidas sobre la gestión del equipo de gobierno, han impedido un entendimiento. Por ello, pedían que Gómez quedara al margen. A ello, respondieron desde Izquierda Unida aceptando la marcha de Gómez si también quedaba fuera la hasta ahora alcaldesa Ana Berlanga. Sin embargo, este acuerdo no se ha materializado, por lo que el PP e Izquierda Unida gobernarán en Pizarra.